Con el objetivo de culminar las tareas de mejoramiento del adoquinado en un tramo de la calle Baltasar Cusme, que iniciaron en el mes de marzo de este año, un grupo de obreros contratados por la municipalidad realizaban las tareas respectivas en la mañana de este viernes. Estamos terminando la calle de aquí, de la Baltasar Cusme, dándole una terminación, con el objetivo de que viene la fiesta y el señor alcalde nos ha dispuesto para que terminemos todas estas calles. El contratista de la obra, Winston Davas, dijo que él mismo fue quien inició las tareas hace aproximadamente ocho meses y explicó por qué, según él, no se culminaron antes. Por el sistema de que siempre había un poco de agua y nosotros con el agua no podíamos trabajar. Ahora que se vea el tiempo del verano, estamos aprovechando para dejarle totalmente en perfectas condiciones. Y esta vez, según aseguró, sí se culminarán con las tareas en esta calle, que en temporadas de invierno se inunda totalmente. A partir de la semana que viene ya está todo totalmente terminado, totalmente. Inclusivemente con las avenidas y allá de la entrada de la calle principal, ya todas esas cuestiones tenemos que dejarle ya listecito para las fiestas. El maestro de la construcción no especificó el monto que había invertido la municipalidad en la reparación de este adoquinado, pues dijo que no podía precisar los rubros, porque hay otras complementarias que deben efectuarse. Lo que pasa es que todavía tenemos que hacer unas aceras y bordillos en las vías traversales. Primero damos terminaciones a las horas prioritarias que son de las calles principales y ahí nosotros vamos a pasar con las aceras y bordillos, posiblemente después de la fiesta. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.